Y eso es TAC Hoyer, y en TAC Hoyer nuestro lema es Don't crack under pressure, no te den ante la presión y hoy habéis demostrado que no habéis tenido ante la presión así que enhorabuena, estamos muy orgullosos de esta gran final y simplemente Valeria y yo queremos haceros en rega de nuestro bien más preciado, de nuestros relojes Te dejo la palabra Valeria Ante todo felicidades por esta victoria así que espero que lo disfruten mucho y nos vemos el año que viene Gracias 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 Solo para avisar que en cuanto regrese de Abu Dhabi está relojes para todo el equipo Felicidades Buenas noches Una pregunta para cada uno Primero para Matías Bueno, felicitaciones a los dos ante todo Gracias ¿Por qué es campeón de América Matías River esta noche aquí en el Bernabéu? Esa es para vos, después le pregunto a Leo, por favor Bueno, yo creo que River fue el mejor equipo a lo largo de toda la Copa Libertadores Se ha enfrentado a los rivales de la Copa Libertadores Se ha enfrentado a los rivales más difíciles Y ha sabido estar a la altura en cada uno de los partidos, ¿no? Hemos enfrentado en la zona de grupo a rivales difíciles como Flamengo, MLX, Santa Fe Después durísimos como Racing independiente El último campeón de América que era Gremio Y en la final con nuestro clásico hemos demostrado que en los dos partidos que hemos sido superiores Y para Leo, Leo arrancaron de menor a mayor el partido porque fue un primer tiempo flojo De River estaba desconocido el equipo ¿Qué pasó en el entretiempo? Para que mejoraran y obviamente en el suplementario terminaron de hacer la diferencia, ¿no? Bueno, primero gracias por el exegio Después, bueno, nada El partido era de un nivel muy alto de tensión En los cuales el que tomaba el protagonismo Y por ahí no encontraba pase o el rival se tiraba atrás Iba a ser difícil Por eso creo que el primer tiempo marcó una contra de ellos En los cuales nos convirtieron Nosotros siempre tratando de ser protagonistas Y bueno, por ahí no estaba la precisión Él en el entretiempo se recalcó seguir lo mismo Lo mismo que, bueno, el desgaste, el cansancio de no tener la pelota del rival Iba a hacer que se abran espacios y bueno, y así fue Acá para Matías y Leo, ¿qué tal? Felicitaciones Estamos en vivo para Radio Rivadavia Argentina A ver, Matías, dos finales de Libertadores, dos títulos Tenés como entrenador, reemplazando a Marcelo Gallardo ¿Qué sensaciones te generan? Y también preguntarle a Leo, ¿no? Por otro título internacional Ya en el cierre prácticamente de tu carrera Te queda todavía, pero bueno ¿Cómo se toma ya, no? Para tu experiencia, para estos años que has vivido en River Bueno, muchas gracias Realmente es una satisfacción poder trabajar con jugadores Como los que nos ha tocado trabajar en estos años Nosotros disfrutamos mucho lo que hacemos Y disfrutamos más por tenerlos a ellos con nosotros Realmente, si no fuera por ellos No estaríamos aquí sentados Son un grupo de jugadores muy humildes Y grandes jugadores que es muy difícil de conseguir Que se den las dos cosas dentro de un plantel Son grandes personas y grandes profesionales Eso es difícil de lograr Nosotros lo pudimos conseguir Y tratamos de entrenar muy duro Para poder conseguir estos objetivos Por eso el mérito total de ellos Que aceptan lo que nosotros les planteamos Aceptan los entrenamientos duros Saben que tienen resultado entrenando así Porque lo han demostrado con el tiempo Y lo siguen demostrando No, bueno, en cuanto a lo uno En lo individual Yo creo que a mí me resalta lo colectivo Porque es el sostén que me da día a día Para poder seguir con la misma cabeza Ser positivo De querer buscar siempre un poco más Y bueno, estoy en el lugar que quiero Ya con eso ya no tengo más nada que pedir Es solo disfrutar Devolver el cariño mediante lo que uno puede dar dentro Fuera también Porque creo que hemos marcado una época En la cual se resalta mucho Cómo somos como grupo Y eso para nosotros es muy grande Porque lo humano está por delante de una camiseta Y de muchas cosas más Y después disfrutando Sí, soy consciente que Yo tengo 36 años Estoy por cumplir 37 Y es una carrera en las cuales No puedo pedirle más nada Ya lo había dicho anteriormente Ganar de vuelta esta copa Nada, ahora todo lo que venga Será para Para que uno sepa Y valore muchas cosas Que están en nuestro entorno Y mi entorno también Y poder Estar siempre presente En cuanto A devolverle cosas al grupo Y a esta institución Y bueno, agradecer nada más Leo Matías acá Ariel Cristóbal para Radio Mitre Son dos preguntas para los dos Les quiero preguntar Primero Qué mensaje le dan a la gente Que se quedó en Buenos Aires Que la pasó mal Durante todos estos días La segunda también es A raíz de eso Si realmente fue así Como anunciaba Marcelo En los otros días Que toda esa bronca Esa indignación Que generó todo lo que ocurrió Se iba a volcar en la cancha A su favor No, bueno Acá hay una realidad Que la saben todos Y se quedó mucha gente Con ganas de vivir Esta final De los dos lados Uno mirándola por la tele Y otro siendo local Como debía ser Pero bueno Hay que ser consciente Y hay que ser realista Que nuestra sociedad Para estos eventos No se comporta Y bueno Y ahora demostramos En los cuales Venir a Europa De marcar un camino En los cuales No era el que queríamos nosotros Pero bueno La bronca La impotencia Y muchas cosas Que por ahí se comentaron Y se sucedieron Nosotros lo agarramos Para bien No podíamos contagiarnos De cosas negativas Porque iba a ser peor Todo lo que se generaba Iba a ser en contra Del mismo River Y bueno Hoy demostramos Que después de callar Y de no decir nada De otro contexto Demostramos dentro de la cancha Que bueno Que fuimos superiores Bueno Simplemente Creo que Lo que hicieron los jugadores Fue un poco también Para que esa gente Que se sintió Estafada En su ilusión Puedan tener una alegría ¿No? Creo que Que no toda la gente De nuestra sociedad Es violenta Que es un Un mínimo grupo Y que Hubo mucha gente En la cancha de River Que hizo las cosas bien Y estaba esperando Un espectáculo deportivo Y realmente Por poca gente No se lo No se lo pudimos brindar Entonces Esa gente Que se comportó bien Y estuvo esperando Y tuvo paciencia Para comportarse De la mejor manera Creo que Hoy Tendrá un poquito De felicidad Por lo que hicieron Los jugadores Y la alegría Que le pudieron dar Ok Buenas noches Estamos en vivo Por Directive Sport Para Leo Como capitán De River Tienen Entre las buenas noticias Que reciben hoy Que ya se terminó esto Que fue una final Bastante larga Y Habiendo pasado Todo lo que pasó Con las reuniones En la Colmebol Viajes y demás Quiero pedirte Alguna reflexión De todo lo que ha ocurrido En torno De esta final De Copa Libertadores Bueno Lo que vos decís Se terminó Y Y bueno Y quedaron muchas cosas Pendientes atrás En las cuales Seguramente por solucionar Nosotros Desde Desde donde nos podemos Expresar Y Y manifestar Pero En una En razón positiva No Nada de manifestación Negativa Porque no lo hemos hecho Nada Que Que seguramente Nosotros lo único Que nos quedaba Es hablar Dentro de la cancha Como lo hicimos Y después Es difícil Es difícil Poner palabras A cada hecho Que fue sucediendo Día a día Porque bueno Porque La verdad Que se Se escuchó Por todo el mundo Y nada Solo ahora Tratar De que no vuelva a repetir Y que Realmente Todo lo que sucedió No se vuelva a pasar Hola Hola ¿Qué tal? Fernando Fiore De Fox Sports En Estados Unidos Para Matías Es ¿Qué fue lo primero Cuando viste al muñeco Después del partido? ¿Cuál fue esa sensación? ¿Qué fue lo que te dijo Primero? Y para Para Leo No me gusta pensar Que te vas a retirar No me gusta Hablar de ese tema Estabas en el banco Cuando terminé el partido ¿Qué es lo primero Que se te ocurre Con quién te abrazas primero? Y si me podés mostrar La medalla Para sacar una foto Cerquita ¿Llegás? Para que la me abraza Ok, gracias Te la alcanzas Sacá de cerca No fresca Lo que no No, no Para la foto Bueno Con respecto a Marcelo Realmente No nos dijimos nada Porque estábamos Tan emocionados Que Que nos abrazamos Y lloramos Muchas veces No necesitamos hablar Porque nos entendemos Con las miradas Ya nos conocemos Hace tiempo Y no necesitamos Muchas veces Expresarlo con palabras Porque Ya sabe uno Lo que piensa el otro Y él sabe Lo que pienso yo Así que Nos dimos Un abrazo grande Interminable Y lloramos juntos Y lloramos juntos Después si Tenía una imagen De cómo levantar Esa copa Pero bueno La verdad que Se pudo cumplir Y muy contento Estamos Buenas noches Martín Fernández De Globo Brasil ¿Cómo hacen para manejar Celebrar el título Y ya pensar en un mundial Ya tan rápido Querían tener más tiempo Querían tener más tiempo Para celebrar Vuelven a Buenos Aires Van directo ¿Cuándo termina La celebración Y empieza Pensar en otro torneo? No, bueno Celebrar Hasta que Subamos al avión Que salimos desde aquí A Abu Dhabi Y después Llegaremos allá Y es lo que hablábamos Anteriormente Cuando estábamos en Argentina Llegaríamos a Madrid Y ya te enfocás Más en lo que es el partido Y bueno Ahí va a ser igual Festejar Porque realmente Lo que hicimos Fue algo muy grande Y después Llegar al lugar De destino Y ahí enfocar Lo que viene Buenas noches Felicitaciones Para Bolavib Y la página millonaria A Matías Bueno La entrada De Juanfer Quintero ¿Cómo la vio? Creo que Cambió un poco El partido Y para Leo Nada El apoyo De la hinchada ¿Qué le diría A toda esa gente De River? Bueno Como bien decía Leo El primer tiempo Estuvimos un poquito Imprecisos Entonces Creíamos Que teníamos Que tener Más opciones De pase Y bueno Lamentablemente Tuvo que salir Leo Pero Entró Juan Y cumplió Una función Que es la que Él Sabe hacer Muy bien Aparte Leo estaba Condicionado Por la tarjeta amarilla Y era un riesgo También para el equipo Porque se podía Plantear un partido Largo Entonces La entrada De Juan Nos dio Calidad de pase Nos dio Triangulación Por la derecha Junto a Nacho Que hizo también Un muy buen partido Y bueno Entonces pudimos tener Pase fino En los últimos metros Que nos estaba faltando Eso Iniciábamos bien Pero No podíamos romper Esa línea De volante De boca Y bueno Y bueno Con la entrada De Juan Tratamos de conseguir Eso Que Nacho Fernández Y Pala Pudieran recibir Entre líneas Con los pases Milimétricos Que tiene Juan Y a la gente De River Nada Solo es palabra De agradecimiento Decirle que ya Vamos a festejar Juntos Y bueno Y toda la gente Que vino también Y bueno Y toda Argentina La verdad que Ya vamos a tener El momento De disfrutar Esta situación Y estas sensaciones Que son únicas Hola Una pregunta Para los dos Sobre el muñeco Callado Y bueno Primero Como nos puede explicar Que ha dado A River En esos años Y también Si tienes la sensación De que ahora Que ha ganado Dos libertadores Está pensando En ir a Europa Como ha hecho Simeone Bueno Yo voy a hablar Del lado de que Lo conozco Como entrenador Y la relación Que ya tenemos Yo creo que es un entrenador Que tiene un mensaje Muy claro Y Y un convencimiento De lo que hace Ya con eso Ya cuando uno va A algo claro El grupo Se manifiesta Atrás de él Y después De poder venir a Europa Tendrá el momento seguro Pero como vengo diciendo yo Él está en su casa Y irse de su casa Por ahí se hace difícil Y bueno Y a nosotros Realmente Nos viene bien También Que él manifieste Que se quiere Siempre quiere estar Al lado nuestro Quiere quedarse Entonces Es parte de lo que El día de mañana Se irá Y seguramente Vendrá a Europa Como todos Bueno Con respecto a Marcelo Yo no sería Muy objetivo Para referirme a él Creo que Hay tres palabras Que Que lo definen Como calidad Voluntad Y exigencia Porque él busca Calidad En cada una De las cosas Que hace Tiene mucha voluntad Para tratar de mejorar Para aprender Para seguir siendo Cada día mejor Y es exigente Con él mismo Y con los jugadores Es exigente Muy exigente Porque trata De sacarle A los jugadores Lo mejor que tienen Entonces Les exige día a día Para que ellos Puedan ser mejores Hola Buenas noches Daniel Bosque De la AFP Para Para Poncio Por favor Como capitán Quería preguntarte Habéis ganado el título Pero si hubiera sido Hace dos semanas Como tenía que ser Lo estaría celebrando En el monumental ¿Cómo sentís En ese sentido El no poder celebrarlo Con vuestra gente? Difícil Difícil Lo fuimos asimilando La verdad que después De todo lo que Venía sucediendo Sabíamos que Que podía ser un factor Que nos saquen De nuestra Nuestra propia casa Y nosotros Lo único que queríamos Después de todo eso Es jugar Queríamos tener Esa revancha Dentro de la cancha Como vengo diciendo En este tiempo Nosotros nos manifestamos Dentro de un campo de juego Y es lo que más queremos Y nada Lamentable No poder estar ahí Con nuestra gente Pero bueno Ya lo vamos a tener seguro Última pregunta Por favor Buenas noches Álvaro Jiménez De La Sexta En primer lugar Felicidades a ambos Y una pregunta Para los dos No sé si os queda La misma sensación Que a mí De que Se ha vivido En este fin de semana Un ejemplo Para Argentina Y para el mundo De que se puede disputar Una final Entre dos equipos Tan rivales Como Boca y River Sin incidentes En otra ciudad A miles de kilómetros De Argentina No sé si os queda La sensación De que Aquí se ha dado Ejemplo De cómo se debe Celebrar Y festejar Un partido Así Bueno La verdad que Si los argentinos Que vinieron Hacia España Hacia Madrid A ustedes Le dieron buena expresión Impresión En lo que dijo Martíaz Hoy Hace un ratito De que no son todos Pero si Hay que tener Un poco de certeza Y de coherencia En muchas cosas De los cuales Cómo tomar un partido Como esto Nosotros Lo vuelvo a repetir En cuanto a las declaraciones Nunca hemos ofendido Al rival Y creo que eso Nosotros Partíamos de una pauta Que solo éramos Rivales dentro Del campo Y no queríamos sacar Ningún tipo de ventaja Entonces creo que Desde ese lado Nosotros hemos actuado bien Y bueno Y agradecidos Y felices Porque ustedes lo vieron De esa manera Sí, yo quería aclarar algo El partido Que se suspende En la cancha De River Ellos Los jugadores Nos manifestaron Que estaban preocupados Por lo que había pasado Con los jugadores De Boca Que no tenían Intención de jugar Si ellos no estaban En condiciones De jugar Se dio Una situación Muy particular Que Marcelo Estaba suspendido Y no estaba En el vestuario Entonces No podíamos Tener comunicación Con Marcelo Para plantearle Esta decisión De los jugadores Pero Marcelo Pensando Igual que los jugadores Había decidido Lo mismo Que si los jugadores De Boca No estaban En condiciones De jugar Nosotros No íbamos A correr Con ventaja Queríamos igualdad De condiciones Para competir Y no queríamos Sacar ventaja De esa situación Eso Marcelo Lo expresó El partido No se jugó Y bueno Y el final Fue lo que vimos hoy Gracias Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias por ver el video